En el puerto de Almería, la Guardia Civil ha intervenido 52.000 prendas falsificadas que habrían alcanzado un valor en el mercado de más de 4 millones de euros. La investigación ha durado más de tres meses y se ha desarrollado con diferentes inspecciones en operaciones relacionadas entre sí, localizando en el interior de contenedores prendas falsificadas de multitud de marcas comerciales. Estas prendas estaban camufladas entre mercancía legal con objeto de dificultar la labor inspectora y de introducir el material en nuestro país. Esta práctica supone un riesgo para el consumidor final, al carecer de controles de calidad y de seguridad que garanticen tanto los procesos de fabricación como los materiales, el textil, químicos y complementos empleados para su elaboración.